Vamos a invitar a revisar la siguiente imagen a ustedes que están ahí en la casa viendo Tu Día por Canal 13. Este es un Uber. Y hasta aquí, incluso con mascarilla, hasta aquí todo bien. Pero fíjense, fíjense lo que está pasando ahí. Es durísimo. Mírenla a la conductora. ¡Ayuda! La valentía. A ver, escuchemos un poco. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, francamente sorprendente. ¡Ayúdame! ¡Me querían robar! Francamente, durísima imagen. Esto pasa más seguido de lo que uno cree. Las personas que tú estás llegando por la buena onda, por la pega, te tratan de asaltar. Vamos a conversar con esta mujer valiente que logró salir de esta situación tan difícil. En breve, vamos a un corte y volvemos más tu día acá en Canal 13. Emilio Saerlán está con nosotros. ¿Qué está pasando aquí, Emilio? Bueno, un intento de robo cruflado que es realmente impresionante. ¡Uy! ¡Qué soy! Mírala. ¡Ella toma el aire! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Escuchemos el audio. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, qué nervio! ¡Ayuda! ¡Qué valiente! Porque mira, le ponen la pistola dos veces en la cara del fondo. Porque pasa el brazo hacia adelante. Intento ahorcamiento diría yo también, no sé. Mira, se trata de lo siguiente. Esta mujer, que es una profesora de educación física, que trabaja en una aplicación móvil de transporte, tomó a estos pasajeros, tres jóvenes, tres menores de edad aparentemente, en el sector de Puente Alto. Le pasaron 3.000 pesos. O intentaron pagarle el viaje antes de terminar el recorrido. Ella se dio cuenta de que era algo muy extraño. Y ella participa de una agrupación que está conectada vía WhatsApp, vía Internet y también con la aplicación, aparentemente. Y cuando fue el asalto, ella dio de inmediato el aviso. Vamos justamente ahora con Valentina Araya, nuestra colega, quien está junto a esta profesora, quien tuvo una reacción realmente impresionante, una calma fría impresionante para mantener a estos delincuentes. Dale, vale. Valiente es poco. Estamos con Darnitza, que tiene 31 años. Es madre de dos hijos. Y finalmente pudo frustrar este asalto con tu pistola en mano. Primero, saber cómo estás, cómo han sido estas últimas horas. Agotadoras horas. Repasando el video y escuchando, escuchando. Ya un poco cansadita de esto. Tratar de pasar ya la página. Igual como Ser Humano, del shock de lo vivido y la exposición que fue. Por una parte, bueno, porque ojalá no ocurra de nuevo. Y por otra parte, ya poniendo el pecho a las balas, nada más. Cuéntanos cómo ocurrieron los hechos. Porque esto pasó en Puente Alto, ¿cierto? Tú vives en Puente Alto, tú conoces las calles. ¿Fue sospechoso que te tomaron tres jóvenes en este caso? Sí, yo trabajo en Puente Alto y en la Florida porque siempre he vivido aquí en Puente Alto. Y bueno, en la Florida somos vecinos. Y también conozco mucho las calles, los sectores. Entonces me gusta trabajar en esta zona. Y resulta que, claro, yo tengo colegas que, como regla general, no toma. No toma jóvenes, con suerte uno, pero menos tres. Y yo como vivo en Puente Alto, acá tenemos una comuna muy estigmatizada. Entonces yo no me gusta, no me gusta que se juzgue a una persona por cómo viste. Entonces yo por fiada tomé, tomé igual a estos jóvenes. A pesar de que yo, con mi experiencia, ya he tomado varios. A varios jóvenes y nunca tuve problema. Al contrario, esta propina he recibido de estos jóvenes. Pero exactamente ahora yo los tomé. De todas maneras, como yo pertenezco a una agrupación de conductores que se llama Espartano Santiago. Nosotros de manera organizada estábamos en línea. Y yo les informo a ellos mi desplazamiento. En ese momento estaba Coldplay y se estaba presentando en el Estadio Nacional. Entonces la mayoría de mis compañeros estaba allá. Ya estaban instalados esperando que terminara. Yo no, yo les dije, no, yo voy a trabajar por acá, que en mis sectores ellos saben. Y ya, ok, una compañera me dijo, no te preocupes, colega, yo te voy a estar tomando tu desplazamiento. Ya, ok, yo informé. Nosotros tenemos como un protocolo en caso de que llevamos pasajeros sospechosos o nos sentimos intimidados, etc. Yo lanzo estos protocolos con estos códigos y mis compañeros me fueron monitoreando. Además yo les cuento que voy desde tal a tal calle, que es como Nueva Continente, que está acá cerca, detrás del Molto Balaba en Puente Alto, hacia el Plazuela Independencia. Ahí decía que yo desplazaba a Avenida Independencia con Las Claras, que está por el metro Las Mercedes. Entonces otro colega me dice, copiado, colega, su desplazamiento, Avenida Independencia con Las Claras, la estaremos monitoreando. Lo que llama la atención es que tú le estabas diciendo a ellos como el nombre de las calles. Ellos no tenían conocimiento a dónde iban. Claro, uno como conductor, una de las cosas que hace es preguntar cosas al pasajero, a pesar de que algunos prefieren ir en silencio y uno los respeta. Pero cuando uno ya va con sospecha, le empieza a preguntar para escuchar primero el dialecto que tienen y las intenciones empiezan a adivinar. Entonces yo lo que hice, como conozco el sector, les dije, chiquillos, van al Plazuela, que es un street center que hay al principio de Avenida Independencia, que es muy conocido, hay terrazas, ahí van muchos jóvenes. Además, ahí está el metro Las Mercedes y no, ellos me dicen, no, vamos a Independencia con Las Claras, que es lo mismo que me decía el GPS. Entonces yo me extrañé, porque acá todos conocemos al Plazuela. Dígame. Mirna, tiene una pregunta para ti. Sí, es que Danitza, bueno, aquí todos queremos preguntarte, por supuesto, lo primero, un abrazo gigante, te habla Mirna Schindler. Te digo, realmente vi el video, es muy impactante. Hola, gracias Mirna. No, pero te digo que es que estoy muy impresionada. O sea, cuando lo vi, como, y sobre todo, mira, todo lo que es tu historia, mujer fuerte, trabajadora, eres súper, súper jugada. Súper mamá. Súper mamá. Mira, en fin, o sea, no tengo más palabras de admiración por lo que representas para probablemente muchas mujeres de este país, ¿no? Que se sacan la mugre todos los días para sacar adelante a su familia. Solo quiero preguntarte sobre lo que uno va viendo en el video. ¿Tuviste un presentimiento? ¿Hubo algo en algún minuto que te haga sentir, oye, aquí va a pasar algo, algo va a pasar? ¿Y en qué minuto? Sí, o sea, yo, como le explicaba, yo dije ya, puede que me hagan algo. Después en el viaje, yo, ah, el uno del que estaba atrás, cuando se subió al auto y me pagó, me pagó la carrera por adelantado, cosa que no lo hacen los pasajeros. Una vez yo, me pasó que era primera vez que tomaba Uber y le expliqué que eso se hacía al final. Pero ahora él lo hizo y ya era raro. Yo no lo tomé en cuenta, le dije que eso se veía al final y lo dejé ahí, el dinero. Pero después él mismo le dice a otro, oye, llama a tu mamá que estaba preocupada. Y le dice, ya, ya, sí la voy a llamar. Toma el teléfono, yo miro por el retrovisor, pero no habla. No, no hablo nada. Y ahí te pareció todo raro, ¿no? Y yo dije, ya, raro. Sí, hicieron muchas cosas que no tenían mucha explicación. ¿Tenías miedo? ¿Tuviste miedo en ese momento, Danitza? No, sinceramente. Yo creo que el miedo me vino cuando vi la pistola. Claro, claro. La pistola, yo, bueno, yo cuando iba llegando al lugar, el mapa me dijo que ya estaba en el destino y yo les dije, ya, llegamos al destino y me dijeron, no, es que no es aquí, es en este otro pasaje. Y yo les dije, no, porque ese pasaje de las claras, este se llama las lilas. Y me dicen, no, es que me equivoqué, es que yo no vivo por acá, ¿cómo se explica en el video? Y yo avanzando por las lilas, en general los pasajeros te dicen, déjeme en la casa, no sé, la reja blanca, detrás del auto, en el grifo, en el poste, y no, y esta vez no fue así. Me di cuenta que no iban a una casa, sino que me querían ubicar al medio del pasaje. Yo me sentía que era como que me estaban entrando a robar a mi casa porque yo ubico esas calles, tengo familiares que viven cerquísimas de ahí. Yo viví también hacia ese sector, que es la población Las Brisas, y era como, ya, ¿y qué iban a hacer? Y yo lo que quería era que bajaran de mi auto. Era todo muy raro. Que se bajaran luego de mi auto. Danitza, Danitza, hay un instante que a mí me impresiona, que es cuando a ti te ponen la pistola prácticamente en el pecho. ¿Cómo reaccionaste tú ahí de esa manera? Porque ahí cualquier persona se baja del auto, pero tú de alguna forma seguías peleando o poniendo resistencia a estos tipos. De hecho, toma el arma. Sí, mire, yo cuando, como en el GPS salía que yo ya había llegado a destino, una colega me habla por la radio. Me dice, coleguita, ¿hasta qué hora va a trabajar? Porque yo estoy cerca suyo. Y yo le aprieto el botón del teléfono para hablarle al micrófono y le digo, sí colega, yo estoy dejando al pasajero cuando veo la pistola en mi cara. Ahí yo cuando veo la pistola, mi reacción es como sacarla de ella porque estaba helada. Y fue, miré y dije, wow, una pistola. Nunca había visto una en mi vida. Y verla en vivo fue como raro. Además de que apuntaba hacia la ventana, no a mí. Fue muy extraño. Y pensé muchas cosas en ese minuto. Miraba por los espejos. Ya no tenía los que estaban acá, ya no estaban en el auto. Claro, porque el que era copiloto se dio la vuelta y me abrió la puerta. Y solo quedaba el de la pistola. Pero el que me abrió la puerta izquierda bajó al que tenía la pistola. Entonces, cuando él bajó, yo vi la oportunidad. Y mi mayor arma ahí era mi auto. Entonces yo tomé la llave y partí rápido. Tanitza, es impresionante tu sangre fría. ¿Por qué no tienes este sistema de seguridad, no? Sí, lo que pasa... Bueno, primero, sí, tuve que accionar el botón. Además, apreté... Dejé el micrófono de mis compañeros activos para que ellos fueran escuchando lo que estaba viviendo. Por eso empecé a gritar, ayuda, ayuda, si me ven en el GPS. Porque ellos me estaban mirando. Y aparte, yo tengo otro sistema de seguridad de mi auto, que es por la marca. Va integrado en el modelo. El modelo se hizo con ese sistema. Y que es con un botón de pánico que tiene arriba en el techo. Entonces yo lo presioné y se empezó a entrar una llamada. Y por los parlantes de la radio fuerte, empezó a decir el sistema de seguridad activo. Y con esa palabra, ellos fue que ya terminaron. ¿Ellos se asustaron con eso? El sistema de seguridad que finalmente el que frustra el robo de tu vehículo es el sistema de seguridad que viene integrado, que viene con la marca, que viene con el auto. A ver, ¿cómo funciona eso? Sí, sí, es esto. ¿Qué cosa oye? ¿Qué es? Aquí. ¿Logran verlo? Estamos haciendo foco. Cuéntanos, bueno, aquí tenemos tres botones, ¿no? ¿Cuál es el que presionas tú? Este, el botón SOS, que es el que hay que presionar cuando uno tiene una emergencia. Y, claro, yo como aquí ya tenía... A ver, ya... La cámara que registra todo es la que está acá, aquí al frente, miren, muéstramela un poquito. Acá. Esta es la cámara que registra el fondo todo el asalto. Ya. Claro, yo le doy corriente al auto y se prenden las cámaras, que la cámara, esa es la que tengo al interior del auto, y esta es la del retrovisor, la tengo para hacia adelante, hacia donde voy conduciendo. Yo le aprieto un botoncito y se apaga y queda como espejo. Qué increíble, ¿eh? Y presionas el botón y ahí tomas contacto con quién. Sí. Aquí yo tengo que apretar el botón y entra una llamada y con una voz dice sistema de seguridad activo. Ahí yo me conecto con una central que es 24-7, donde ella me responde, me pregunta si necesita... Pero imagínate, ¿eh? Oye, Danitza. Sí, y si necesito alguna asistencia, digan. Mira, francamente, extraordinario todo lo que nos estás relatando, no solamente tu valentía en el video, sino esto nos va a ayudar a todas las personas. O sea, al parecer el tema de la cámara, hacia adelante y hacia adentro, parece ser necesaria en lo cotidiano, para quien maneja, digamos. ¿Sabes tú? Yo conocí un colega tuyo, te habla Francesco por acá, conocí un colega tuyo que lamentablemente tuvo un resultado, digamos, más triste. ¿En qué sentido? Lo durmieron y terminó acostado por ahí, sin el auto. O sea, a ese nivel. O sea, tú y tus colegas se arriesgan a cuestiones muy duras, pero me llama la atención la buena cantidad de sistemas de seguridad. Primero lo que haces de estar en permanente contacto con tus compañeros. Y segundo, esto que nos relatas de los distintos mecanismos tecnológicos. ¿Siempre lo hiciste así? ¿O fue la experiencia de distintas cosas que te pasaron que tú dijiste, no, aquí para hacer esta pega tengo que preocuparme un poquito más? Mira, yo creo que a lo largo de los años, la inseguridad que todos estamos viviendo en este país, me ha hecho ir preparándome a mí, porque uno se da cuenta que los adolescentes tan impunes, nadie te va a garantizar nada. Y entonces nosotros tenemos que tomar medidas para prevenir ciertas cosas que claramente cuando te va a llegar la muerte te va a llegar, lamentablemente. Pero yo me empecé a equipar, por ejemplo, bueno, en mi casa también tengo sistema de cámara, porque a un vecino le hicieron un portonazo. Entonces cuando hemos visto, y también yo veo las noticias, hemos visto casos, yo digo, ¿qué podemos hacer para que a nosotros no nos pase? Entonces, como yo compré el auto, aunque yo no lo trabajara, tengo que equiparme, porque yo al salir salgo con mis hijos, mis hijos son pequeños, yo no quiero que me pase lo que le pasó a Tamarita. Yo sufro mucho con ese caso, porque yo traslado a mis hijos y a pesar de que ella entregó, entregó todo, entregó el auto, ella lamentablemente murió y yo no quiero que pase eso. Entonces, por lo mismo, yo he empezado de a poco a implementar cosas para evitar que me pueda ocurrir algo así. Danitza, vuelvo al punto del momento del asalto, porque de verdad tú estabas como emocionalmente, intelectualmente, de alguna forma por decirlo, estabas preparada para ese evento, porque de verdad es difícil ponerse en tus zapatos con una pistola en el pecho, con tres tipos que están armados con cuchillos, además, y la calma que tú mantuviste ahí, ¿qué pensaba, qué pasaba por tu cabeza? Es que, tío Emilio, ¿cierto? Sí. Sí. Tío Emilio. ¿Cómo estás, sobrina? Oiga, sobrina, pero de verdad mantuviste la sangre fría tremenda. Veo tus casos. Bueno, la misma que tienes tú, cuando vas a ver a un delincuente, es lo mismo. Pero yo estoy preparado, a ti te toman por sorpresa. Mira, te está emplazando, Emilio. Sí. Extraordinario. Usted tiene mucha más habilidad y más sangre fría, Danitza, porque yo, de alguna forma, iba preparado, pero en el caso suyo fue como imprevisto. Mira, yo creo que lo mismo le pasó a estos jóvenes. Yo creo que me vieron tan preparada, dijeron, no, esta no, esta no, chao. Ya. Me dijeron, ya déjenla, chao, que se vaya. Yo creo que eso vieron ellos. Pero, mira, esa entereza, no sé, de chica siempre la tuve, cuando chicas de 18 años también me asaltaron en la micro y yo salí corriendo detrás del tipo hasta que me soltó el banano que me quitó. También no me expliqué cómo reaccioné así. Y esta vez fue lo mismo. Reaccioné, pero es una cosa de segundo. Increíble. Que pensé muchas cosas. De hecho, cuando pensé de la pistola y después yo pensaba, no, pero es que dicen que hay que entregarse. Pero yo decía, pero ¿cómo voy a entregar si me tienen aquí apretada sobre el asiento? ¿Cómo arrancar? Y no... Yo sentí que me defendí a mí misma, no al auto. Claro, claro. De hecho, eso es lo que se ve, Danitza. Me defendí de arrancar de ellos. Eso es lo que se ve. Mira, la Vale tiene más preguntas. Claro. Sí, fíjate que quería también preguntar... Perdona, Vale. Sí, vale. Un segundito solamente. Lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención Danitza, lo que significa la historia tuya, ¿no? Tú eres una mamá de dos niños, tienes 31 años, estudiaste educación física, entiendo que estás sin trabajo respecto de eso. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuán difícil ha sido para ti la vida y cómo lo vives todos los días? Súper difícil. Sufrí harto sacando mi carrera, teniendo a mis dos hijos, con mucha ayuda de mi mamá. Uf, ha sido súper difícil. Y yo trabajaba en gimnasio, me iba bien, hasta la pandemia. Llegó la pandemia y fue, bueno, muchas gracias, chiquillos. No hay clases, así que no hay dinero. Hágalo, bye. Y yo, pucha, ahí quedé. Entonces ya, dije, ponerme full con Uber, hacer mucho Uber también. Yo vendo cosas, helados, por ejemplo. Esas aguas purificadas de vidones también yo vendo. O sea, eres súper movida. Una guerrera. Con el auto me muevo, claro. ¿Y los papás de los niños? Ahí, moviendo como sea. ¿O el papá? ¿El papá de los niños te ayuda? Ellos pagan su pensión. No puedo decir malo de ellos. Ellos van al día con su pensión. Pero ellos trabajan, pagan. El papá de mi hija se la lleva un fin de semana por medio como lo legal. Pero los demás los veo yo. O sea, yo en el colegio, yo para allá, para acá. Que si se enferman, que él irá a comprarle las cosas. Que los útiles, que las tareas, que a veces te piden cosas que arpilleras, que uno no tiene en la casa, que tengo que conseguirme, que los disfraces, las cuotas. No puedes bajar los brazos. Danitza, tú no puedes bajar los brazos. Claro, yo ahí yo tengo que moverme. Y lo has hecho. Ah, impresionante. Vale, por favor, tú querías preguntar también. Sí, es que quería tocar ese mismo punto porque hace seis años que Danitza trabaja en esto. Complementó los estudios, el cuidado de sus hijos. Entonces, quería preguntarte si te has cuestionado seguir trabajando en esto, tomando en cuenta lo que te pasó. Sí, mira, a mí me gusta manejar. Yo soy una de las mujeres muy tuercas. Me encantan los autos. Me relaja manejar. Y para mí eso no ha sido un estrés. Pero ante estas cosas, yo sé que más que nada asustó a mi mamá. Mi mamá está aterrada. Es un trabajo que ha sufrió bastante con esto. Sí, ella es la más aterrada, más que yo. Pero lo hago mientras encuentro trabajo. Yo recién terminé mi, bueno, con la pandemia profesora, era muy complicado educación física, hacer clase online. Por lo que mi práctica la hice híbrida, finalmente. Y mi tesis la defendí ya. Y el título recién me lo pudieron entregar, porque aparte tenía que pagar el título. Lo que tuve que hacer Uber para poder pagar mi título. Y lo logré. Junté el dinero gracias a las aplicaciones. En agosto lo recibí. Y recién con mi título en mano podía yo buscar bien el trabajo. Y ahora he estado tirando currículum. Algunos reemplazos, pero no me han llamado, desafortunadamente. Pero ahora que te vieron en televisión, seguramente alguien te puede llamar Danitza. Así que con la historia más encima, extraordinario. Invitemos al mundo que te llame. Sí, por favor, apoyar además a la mujer. Una mujer admirable. No, tremendo. Y profe más encima. Así que de todas maneras. Te juro que te admiramos mucho, Danitza, perdón, y decirte que bueno, que estás bien, que esos niños te necesitan. Y que bueno, está de más decir, ¿no? Que la experiencia que viviste, por favor, trata de recuperarte porque después viene, después de todo el shock, se te empieza a bajar un poco la situación y uno empieza también a tener las consecuencias emocionales. Así que cuídate mucho, apáñate mucho con las personas que te quieren, Danitza, porque no es fácil lo que viviste y no va a ser fácil recuperarte. Sí, igual yo recibí un llamado de la municipalidad de Puente Alto. Me brindaron una psicóloga de contención. Sí, muy importante. Ante esto habló conmigo. Sí, yo agradezco mucho esa atención de parte de la municipalidad. No me decepciona mi alcalde. Muy bien, muy bien. Y sí, efectivamente habló conmigo y él dijo que, claro, lo mismo que tú me dices, Mirna, después de esto me dijo vamos a conversar, vamos a verlo, a ver si es que porque tú ahora aún estás con la adrenalina, me dijo, quizás después te va a venir el bajón y ahí lo vamos a hablar. Y me van a apoyar en ese sentido. Toma esa ayuda, Danitza, porque de verdad la adrenalina, uno, ¿cierto, Vale? Tú también que reporteas estos temas. La adrenalina te hace estar hoy día súper fuerte, pero te va a venir porque es natural. A todo nos pasa. A todo. Y encima tú que estuviste al borde de una situación terrible, o sea, estuviste en una situación terrible, pero pensemos que podría haber sido aún peor. Así que eso. Gracias. Gracias, Danitza. Un abrazo, Danitza. Que estés muy, muy bien. Gracias, Valentina. Gracias, Vale, también. Por el despacho. Muchas gracias. Gracias, Vale.